Entre las innumerables joyas que atesora la Catedral de Burgos, un papel destacado lo ocupan los cinco relieves que decoran el trasaltar, que conforman un impresionante conjunto de retablos pétreos o medallones. Los tres centrales se realizaron entre 1489 y 1503 por Felipe de Vigarni, que deja el cótico flamenco para seguir el renacimiento italiano. Los otros dos de los extremos son de época barroca, en la segunda mitad del siglo XVII, realizados por Pedro Alonso de los Ríos. El marco decorativo arquitectónico de los relieves es atribuido a Simón de Colonia. Hay una cosa muy importante, es donde se comienza el renacimiento en escultura en España. Hasta entonces no se había hecho absolutamente nada de escultura renacentista en España. Y entonces viene Felipe de Vigarni e introduce el renacimiento en escultura en España. Así como el renacimiento en pintura entró por Barcelona y Valencia, en escultura el renacimiento entra por Burgos. Los tres relieves de Vigarni fueron tallados cada uno sobre nueve bloques de piedra caliza de Vibriesca, flanqueados por columnas con estatuaria y zócalo con cuatro estatuas sedente bajo dos eletes. El conjunto lo remata a una crestería de arcos conopiales con estatuillas de apóstoles y santos. Ya en el siglo XVI se observó el deterioro de la piedra de los relieves que realizó Vigarni, y colocaron un muro entre el presbiterio y el relieve del camino al Calvario para evitar la acción directa de la humedad. Por eso es el mejor conservado de los tres. Su profunda y reciente restauración de más de dos años consistió en la desalinización y limpieza de la piedra, la creación de una cámara de ventilación en la parte posterior de los relieves para aislarlos de los rellenos del presbiterio donde se filtraba el agua y la instalación de una estructura de acero inoxidable para estabilizar el conjunto por la pérdida de material a lo largo de los siglos. Los relieves de la crucifixión y el descendimiento y resurrección, que eran los más afectados por la porosidad de la piedra caliza de Vibriesca utilizada por Vigarni, tuvieron que ser desmontados pieza a pieza de 500 a 700 kilos de peso cada una para su limpieza y retirada de los recubrimientos, abrir sus poros y posteriormente meterlos en bañera repetidamente hasta hacer desaparecer cualquier resto de sal. La piedra de Hontoria, que trabajó más tarde Pedro Alonso de los Ríos en sus torralieves, no era tan porosa, conservándose actualmente en mejor estado. Están dedicados pues a la pasión de Cristo, la oración del huerto, Cristo con la cruz de cuestas que se conserva íntegro totalmente, no ha sufrido nada, la crucifixión y luego Cristo bajado de la cruz y finalmente la ascensión de Cristo al cielo. En 1498 Vigarni comienza el primer relieve, que representa a Jesús con la cruz a cuestas camino del Cambario, con composición y fondos góticos, pero incorporando elementos renacentistas en las jambas y el lintel de la Puerta de Jerusalén, situando el escudo de la Catedral de Burgos en el lintel de la Puerta. En el Zócalo están sedentes los apóstoles Santiago el Mayor, San Pedro, San Andrés y Santiago el Menor. En 1499 tras su finalización comienza la crucifixión, que ocupa el centro del Trasaltar, con un fondo rocoso con edificaciones, murallas y escenas, Cristo crucificado sin manifestar dolor y los dos ladrones con expresiones crispadas. A los pies de la cruz la Virgen María consolada en la parte izquierda, María Magdalena arrodillada y abrazada a la cruz, y rodeados por soldados y otros personajes de diferentes edades y clases sociales. Las cuatro estatuas sedentes del Zócalo son San Simón, San Juan, San Matías y San Pablo. En su tercera relieve, Vigarni divide el espacio en dos, dedicando una mitad al descendimiento y la otra a la resurrección. Hoy prácticamente la mitad inferior está perdida. El fondo tiene soberbias arquitecturas y pequeñas escenas. A la izquierda, en primer plano, la Virgen sujetaba sobre sus rodillas el cuerpo de Jesús ahora desaparecido. Muchos personajes rodean la cruz, destacando José de Arimatea con los clavos en su mano y Nicodemo. A la derecha emerge sobre los soldados romanos casi desaparecidos, Cristo resucitado. Las cuatro imágenes sedentes son San Bernabé, San Judas Tadeo, San Felipe y San Bartolomé. El conjunto escultórico se completó casi dos siglos después con los dos de los extremos, en estilo barroco, que se finalizaron en 1683 por Pedro Alonso de los Ríos en piedra caliza de Antoria de la Cantera. En la oración en el huerto, un ángel presenta un cáliz a Jesús arrodillado en el Monte de los Olivos, con San Pedro, San Juan y Santiago dormidos en la parte inferior y varias personas acercándose con Judas. Las estatuas del Zócalo representan a los padres de la iglesia, San Gregorio, San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio. El último relieve representa la ascensión de Jesús a los cielos, con Cristo entre nubes y ángeles y la Virgen arrodillada con los apóstoles. El Zócalo contiene las imágenes de los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esta composición y talla son de mayor calidad que la oración en el huerto, pero no pueden compararse con los relieves de Felipe Vigarni.